Entre páginas abre oficialmente las puertas de su feria para los amantes de los libros y los que quieren iniciar el hábito de la lectura. Así que veamos qué novedades encontramos. Podrás encontrar libros de aquellos artistas peruanos que se lanzaron al mundo de la escritura, como Pizarro. George Forsyth, Davis Orozco, Pedro Suárez Berti, Sinos y muchos más. Algunas de las películas de Netflix y series favoritas por todos nosotros también tienen su libro, acá en Entre Páginas, como The Jango, La Casa de las Flores y Elite. Si te gusta el periodismo de investigación y quieres saber todo lo que pasa en el país, aquí también podrás encontrar esos libros tan controversiales. Si eres enamoradizo y te gusta leer novelas, aquí en la Feria de Entre Páginas vas a poder encontrar esos que te van a encantar. Los engreídos de la casa no se pueden quedar sin su libro, así que vas a poder encontrar una gran variedad. Princesas, dinosaurios, libros con temática de Disney, para aprender a colorear, a leer y a escribir. 20% de descuento en todos los libros que te imagines y no solamente el 20% de descuento, sino también vas a poder encontrar el 30% en libros de autoayuda, de yoga, libros que te van a enriquecer el alma y personalidad. Pero eso no es todo, porque agárrate que este precio de infarto, libros a 9.90, sí, vas a poder encontrar libros desde 9 soles 90. Ven y encuentra libros, novelas, historietas y más hasta el 31 de julio aquí en la Feria de Entre Páginas en el segundo piso de Plaza Norte.